Hola a todos los gamers aquí de Maxiático Viejo Si como pudieron ver claramente en el título Permítanme que tengo muteado el audio del juego Como pudieron ver claramente en el título Tengo acceso a lo que se le conoce como la nueva toga La toga velocista me sale como toga técnica Porque es una modificación dentro del juego Pero curiosamente esta si se puede jugar en las partidas públicas Por alguna extraña razón Creo que esta no tiene baneo No me voy a arriesgar a hacerlo Pero lo que si me voy a arriesgar Es atraerles la filtración De lo que viene a ser esta toga Hay que hacer un disclaimer claramente De que puede ser que cosas que veamos aquí Como sobre todo daño y cooldown Y ese tipo de cosas se vean afectadas Y cambien para su salida Esta toga en teoría sale el día martes Bueno martes 8, miércoles 9 por así decirlo Miércoles 9 para ser más exactos Porque sale el martes en la madrugada Miércoles 9 sale esta toga Entonces pues hay que tenerlo muy en cuenta Porque la verdad es de que se ve muy padre Me gusta más que la toga original La verdad es que si La toga original como que ya Este Depende mucho solamente del cambio De robar y copiar y todo eso Pero esta toga si que está Muy 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 padre Porque pues bueno Primero que nada sabemos que es toga velocista Creo yo que Empata mucho mejor Que sea velocista Que sea técnico Sobre todo por ahora como está Hawks y el meta este Que se está creando De velocistas Por cierto tenemos sorteo activo Aquí abajo A ver un link Para mi twitter Por si quieren ir a participar Pero bueno Creo yo que le va a venir muy bien esto A toga Van a salir más toga mains No sé si vaya a salir otro skin de toga Evidentemente vamos a tirar por ella Porque pues Hago videos de esto Entonces Ocupo a sacarla Afortunadamente ya tenemos ahí los tickets Pero pues sí Vamos Vamos a ver A revisar un poco de toga Como pudieron ver en el video Ya se han filtrado Todas las habilidades Bueno no se han filtrado Ya no se han mostrado Todas las habilidades Pero acá las tengo de cerquita Primero tenemos La alfa Lo que viene a ser Esta cosita así Esta cuchillita Que es como un boomerang Pero algo interesante Es de que si tú lo tiras Y esquivas Esa cosa se va para atrás Y luego claro Desaparece Pero Hay que tener mucho en cuenta Porque también si lo puedes tirar Sí Toca en el piso Y ahí queda Si lo tiras para abajo No se va para arriba O sea Como que regresa contigo Ah no mira Sí se fue para allá A ver Ah no sí Ok pensé Es que me había pasado Antes que le pegaba al piso Y no pasaba Pero bueno Se regresa Y eso es muy importante Porque puedes hacer Este tipo de cosas Ok Y esto en lugares pequeños Está increíble Ahorita van a ver Ok Ahorita van a ver Vean El daño de esta cosa O como se castea Algunos pensarían Que iba a ser algo lento Como que esperara Que llegue el boomerang Pero no Afortunadamente Puedes hacer esto Y hacer muchísimo daño Así es Hace daño de ida Y de regreso Lo cual está bastante bien Y de hecho de regreso Hace más daño Vean A ver Ahí está Veinticinco Y si solamente le pego Veinte Ah bueno Veinte Cuarenta y cinco Ahí salió Ok Entonces esta es Esta es su habilidad alfa La verdad es que está Está muy buena Me gustó mucho Porque Siento yo que actualmente A la toga que tenemos Le hace falta mucho Poder hacer daño Si bien tiene su beta Que es donde vas con el cuchillo Y que tú No puedes hacer tanto daño Como por ejemplo Si llegas acá con alguien Y haces que rebote las cuchillas Así Vean eso Doscientos setenta daño Al nivel uno Recuerden Esto está sujeto a cambios Puede Puede que Que el daño De las habilidades Esto cambie Puede que el cooldown De las habilidades O la velocidad de spam Cambie Pero la verdad es que yo creo Que la velocidad de spam Está bastante bien Porque pues a ver Hay que ser sinceros Viejo Otoga como les dije Le hace falta como que Ese extrete daño Por lo general Solamente brilla Porque te puedes cambiar Ahorita más que nada Con los Hawks Que te puedes convertir En un Hawks Y tener doble Hawks En tu equipo Brilla bastante Pero pues si está esto Bastante bien Y aparte Algo que está Todavía más increíble Es esto Ay perdón Puedes hacerle daño A múltiples objetivos Y le pega Con ambos Con ambos ataques A todos De hecho Puedes pegar Ah mira ahí lo tumbé Puedes pegarle Hasta a los A los tres Déjenme nada más Los acomodo aquí Puedes Puedes golpear a tres Y no sé que tantos enemigos Puedes golpear No sé si a lo mejor Puedes golpear De que hasta toda la lobby Porque esta cosa No se ve que se obstruye O sea simplemente Se te va lanzando Y vas Tú vas golpeando Y golpeando Eso es una cantidad De daño barbárico Para los que no tengan El de seis mil de año Con toga Yo creo que con este Definitivamente lo van a sacar Y bueno Vimos que sea Doscientos setenta Al nivel uno Al nivel nueve Chavales La toga Hace A ver ponemos aquí Doscientos setenta Ya hemos visto Diablo viejo Trescientos noventas Y conectas Toda la alfa Completita Y vean Hasta cuando tumba Doscientos Hasta Bueno ahí fueron Doscientos ochenta O sea tumba Hasta que te acabas Todas las alfas A ver les repito Esto Esto está sujeto a cambios Ok No se emocionen tanto De que así va a ser siempre Pero es que vean O sea El daño en área que tiene esto Creo yo Que a lo mejor Junto con Shigaraki Tanque Es de los personajes Con mayor daño en área Bueno igual Y Shigaraki rojo también Pero No me lo puedo creer Esto está demasiado roto Esto es demasiado Dicisísimo daño Vean por dios esto O sea no me lo puedo creer Está increíble Y no lo tumba Yo creo que van a ser Que como está muy roto Poder pegar tantos Que a lo mejor Al cuarto básico En ese tumbe O sea cuando Cuando sea para Para romper al amigo tumbe Porque si no Si está Si está bastante roto Ay perdóname Después tenemos Lo que viene a ser La habilidad beta Que es esto de aquí Das como con una 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 marometa para atrás Y tira esos Como esos escáneres O esas cosas medio raras No sabría como decirlos Vean Sale Tu no ocupas saltar El salto lo haces solo Y pues bueno Evidentemente Haces esto Y puedes golpear A multiples enemigos Lo que si Es de que tienes que pegarle Precisamente con Con los rayitos que tira O sea Con Con todos los Los cositas esas plateadas Que ven que saltan Estas cositas Si no pegas con eso No vas a hacer daño A los enemigos O sea puede Puede ser que estén aquí Estos dos Y tu la tiras Y solamente las vas a pegar a uno Porque como se dispersa lo suficiente No hace muchísimo daño Yo creo que esta es su habilidad Más floja La verdad O sea Por mucho esta Esta habilidad es como que La más flojita No me gusta mucho En el segundo En el segundo tumba Hace 78 daño No está bastante bien La verdad Al nivel máximo Vean Vamos a ponerlo por acá Al nivel máximo Hace Saca más cablecitos Creo Pero tampoco es como que haga Muchísima diferencia de daño 103 de daño Y listo Estaría padre La verdad creo yo El que por ejemplo Si la tiro a esta distancia Le pudiera pegar Con todos las Con todos los de la beta O sea De cuenta Esto Y le pegara con todo Pero pues claro Como hace un salto No No puedo hacer eso Y solamente lo impacta uno A lo mejor estaría muy rato Sí Porque ahí hace 103 Y si le pegas con 5 Pues ya son 500 de daño Pero no sé No es mi habilidad favorita La La alfa definitivamente Es Es por lo que va a brillar esta toga Es que vean este daño Por Dios Es demasiado Es demasiado viejo Y por último Tenemos la La habilidad gamma A ver La habilidad especial Es lo mismo Lo que siempre hace ¿No? De ahí se la bajito Si está abatido un enemigo Le picas a la R Le roba su sangre Y cuando ya lo tienes Te transformas en el ¿Por qué? Ahorita vemos Tenemos la habilidad gamma Que es este chuponcito Que como ven Hace Hace de De gancho también Como de graping hook Y con esta Es con la que vas a chupar sangre No solamente con la habilidad especial Vean Hago esto Y ahí ya le robé la sangre Y ya la tengo aquí abajito La de deco Le pico a la R Ay perdón Le pico a la ¿Con cuál cambio? Epale Me han timado Oye No sé Ah Si está bugeado Ok perdón Bueno en teoría Le picas a la R Y aquí lo que debería hacer Es de que me estaría cambiando Con esto Con esto lo que hago Es doy un básico Pero en teoría Debería de transformarme En el deco Ok Imagínense ustedes Que me transformo en deco Esta habilidad está bastante buena Porque pues es un ganchito Y además Perdón Te ayuda para meter daño Vean Haces el ganchito Es tipo Es tipo el de Uraraka Simplemente que Aquí puede Creo que hace doble daño O sea cuando impactas el gancho Ay perdón Cuando impactas el gancho Y cuando Cuando llegas con él Con la cuchilla Si bien El rango No siempre va a ser que les pegue Por ejemplo Si tú estás acá A veces aquí Ahí sí llegué con la cuchilla Pero si es con el de Q Impacto Pero no 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 golpea el gancho Ok Ah no mira De hecho creo que ni siquiera Pegó el gancho En esa En esa En esa creo que ni siquiera La toqué con el gancho Creo que simplemente la aventé A ver ¿Será que funciona como lo de Twice De que la aventas para arriba? Ah pues sí mira A ver No sé si esto lo vayan a cambiar Porque A ver Los ganchos así como el de Twice Y este estarían Están muy rotos La verdad Como que el poder gancharte En lo que sea Está Además se ve algo muy roto Porque pues Prácticamente no estás pescando Nada Simplemente estás tirando algo Y el juego está detectando Supuestamente que te ganchas en algo Vean Esto sí No lo había visto Está bastante padre Me gusta Entonces Pero bueno Sirve También ya cuando lo subimos Al nivel 9 Tenemos un ganchito extra Así lo que tenemos son Dos ganchos de normal Déjenme Acelero esto Así tenemos dos ganchos de normal Pero ya al nivel 9 Tenemos el triple ganchete Cabeza de cohete A ver A lo mejor Y esto Esto sirve para Para Hawks Porque vean todo lo que subo Uf La verdad es que sí Sí sube Sí sube bastante Pero pues bueno Hasta ahí No es No es como que igual La mayor fuente de daño Es su fuente de movilidad Eso sí Igual Y esta la puedes utilizar Un poquito más Como para escapar ¿No? Vas corriendo así Tiras esto para atrás Para esquivar Después ganchito Y ganchito Y ganchito Y así te la llevas Creo yo que sería eso Habría que ver Ya como les digo Cuando salga Cuando salga del juego Oficialmente Porque esto Todo esto ya está Como se dice Sujeto a cambios Entonces Pues no podemos Confirmar absolutamente nada Lo que sí es de que No es tan conviable La oraraca esta O sea no No puedes como que Hacer mucho combo Que digamos Con la oraraca Porque sus habilidades La beta y la gama Tumban La alfa es lo único Que no tumba Hasta muy tarde Pero pues no puedes Meter el combo De las otras cosas ¿Verdad? Es preferible Metes todas tus alfas Y después ya Ya comidas Al menos que metas A lo mejor 5 Sí no Pero no conviene No conviene Lo mejor es Lo mejor es Tiras todas tus alfas Y listo De igual manera Esto no es guía Esto simplemente es para Para filtrarlo Oh vean Esto lo acabo de descubrir Si le pego Como que también Traigo un poco Al enemigo Eso está interesante Me gusta la toga Creo que Está mejor Que la toga Original La verdad Porque a mí La toga original Me aburre No sé Como que solamente Ir tirando betas Tirando La alfa Que no hace mucho daño No sé Creo que Este set de dones Si le viene bastante bien A la toga Entonces pues Hasta ahí lo dejaremos Comentenme aquí abajito Que les pareció El set de dones de toga Si van a tirar por él o no Como ya saben Yo evidentemente Los voy a traer aquí Desde el momento Que salga desde el día uno Voy a traerles el set de dones de toga Así como su guía Mañana Van a ver Una tier list De Pues de juego Verdad Ahorita con la actualización de Hawks Y cuando salga toga Hasta que salga Mr. Compre Perdón Mr. Compre Present Mike Voy a traer otra segunda tier Entonces pues para que estén Al pendiente con ello Esta es la toga técnica Perdón Toga Corralona Que se viene El día martes 9 Creo que les dije ¿Verdad? Pero bueno Sin nada más que decir chicos Yo me he descrito Mi nombre es Maxi Tequete Y nos vemos en la próxima Oh mira Muchas gracias por su follow en YouTube En Twitch Que día Nos vemos en la próxima chicos En los videos Bye Chau